No sé, no tienes dinero o no tienes pizza también. ¿Qué pasó con tu pizza, Noe? Ya me cansé. Sí, de nada, buen provecho. ¡Salud! ¡Salud! Tenemos la visita, ¿verdad? De una persona súper especial. Es una chica de Afganistán. ¡Wow! Entonces, vamos a buscar trabajo para ti. Entonces, aquí. Y mira, aquí está una pizzería, mira. Una pizzería que se llama Shao. ¿Qué tal te parece si pides trabajo y crees que te dan trabajo? Sí, quieres. Ok, pero acuérdate bien del español. Dile que si tienes trabajo y que tú sabes cocinar muy bien y todo. Vamos a ver, tócale la puerta entonces. Hola, buenas noches. Estoy suba. Disculpe, ¿lo puedo grabar? Sí, por favor. Sí, ¿quieres un trabajo para aquí, por favor? Ajá. Primero, usted le escuchó que habla así un poco diferente. Sí. Estoy de Afganistán y hablar español un poquito, pero estoy rápido para aprender y un poquito trabajo con todos. Es que fíjense que ella, bueno, yo sí voy a hablar más español, algo así, algo así. Este es el aspecto que usted desea el empleo. Sí. Estamos aquí ofreciendo. Ajá, ¿usted tiene experiencia en hacer pizza? Ah, poquita experiencia con cocinando, pero estoy aprobando muy rápido. Ajá, no tiene quemaduras en las manos de cuando he cocinado. Ajá. ¿Está de acuerdo? Sí. Vale, entonces, pase adelante y vamos a hacer la prueba. Ok. Ok. Con permiso. Pase, pase. Hola. Ella, ella es mi esposa. Oh, sí. Ajá. Ella, ella prepara, prepara la pizza, pero ella necesita apoyo. Ok. Entonces, vamos a ayudar, vamos a ayudar, entonces vamos a hacer el examen. ¿Examen? Examen para ver si se puede. Pero no chistes, no chistes, no correcto. No importa, no importa, que todo se aprenda. Ok, ok. Vamos a limpiar mi mano rápido. Una pregunta, pero yo pienso que usted tiene algo otro secretito por ahí, algún chef, ahí un as dentro, bajo de la manga, porque, ¿cómo se llama? No cualquiera puede hacer una pizza así. ¿Qué tal si nos muestra un poquito de las personas que están en la zona de preparación? Vaya, mire, mi esposa es la que se ha especializado con asesoría también, que a ella le gusta mucho la cocina, y la asesoría también de mi hijo. Pero ahora tenemos la visita, ¿verdad?, de una persona súper especial, ¿verdad?, que ella ha probado pizza en muchos lugares, y ella va a dar el visto bueno hoy de la calidad que nosotros tenemos. Ella es una chica de Afganistán. ¡Guau! No, mucha gente tiene la suerte que yo he tenido, amigos, que voy en camino a mi casa y me encuentro con esta pizzería aquí, imagínense, aquí a la orilla de la carretera, donde pasa muchísima gente para su casa y todo. Y déjenme decirle, le pedí, le tuve que pedir permiso aquí al señor, que si me daba el permiso de grabar esta pizzería, porque es la única en todo el Salvador que yo conozco, bueno, de buena calidad, y lo más importante, que aquí las hacen en casa, y tienen el secreto, tienen la receta, la receta perfecta, cómo es que se hace una pizza. Entonces aquí vamos a entrevistar a el dueño acá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar mi pequeña entrevista. Con gusto, con gusto. Le puedo hacer unas preguntitas ahí sobre su negocio. Aquí mire, Xiao, ¿así se pronuncia? Xiao. Ah, mire, no, pues muy interesante el nombre. Y ahorita que probé la pizza, ¡guau! Mis respetos. Entonces, ¿me puedes decir más o menos cómo, de dónde viene el nombre de la pizzería? ¿Y cómo es el proceso para hacer la pizza desde cero acá? Ah, ok. Bueno, la idea es un emprendedurismo. La idea surgió porque mi hijo, él es chef, ¿verdad? Él sacó su diplomado de chef. Mi esposa le gusta mucho la cocina, ¿verdad? Y nosotros tratando de brindarle aquí a la ciudad de Santa Ana. Pues la idea es brindarle a los santanecos una pizza que de verdad tenga una receta italiana. Italiana, ok. Italiana, de verdad, artesanal. Porque como todos sabemos, en Italia quienes tienen la receta perfecta son la gente del campo. Pues igual que acá tenemos la receta de las pupusas, pues la pizza en Italia. Y ahí, allá, a veces la que venden acá no ofrece realmente la esencia de lo que es la pizza italiana. Es que es más que todo el negocio, ¿no? El de ellos, pero acá ustedes le ponen los verdaderos ingredientes, ¿no? Correcto. Entonces nosotros, la clave es la masa. ¿Oh, sí? La calidad de la masa, ¿verdad? Y los ingredientes que sean también de buena calidad. Entonces nosotros hacemos una propuesta de una receta que sí nos han hecho llegar desde Italia. Porque tenemos un hijo que él está en Europa y entonces él nos hizo llegar, digamos, la fórmula, la receta perfecta italiana. Exacto. Entonces, y lo mejor es que aquí a la gente le está gustando. La está aceptando y la está probando y está regresando. Es una señal de que la propuesta que estamos haciendo es buena, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros nos hemos mantenido acá y queremos... Ok. ¿Y qué tal si nos muestra ahí un poquito cómo es la preparación? Excelente, con gusto. Ah, ok, ok. Excelente. Miren, amigos, si pasan por acá, este es el local, miren. Chiaos. 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 ¿Qué pasó con tu pizza, Noé? Ya me cansé. Yo creo que... ¿Qué le faltaba? Porque ya no voy a venir mañana. No, no. ¿Qué le dices? Vender. Vender. Vender de pizzas. Ok. Vamos a ver si son buenas para vender entonces. Ok. Vamos a ver. ¿Y qué marca de qué ibas a vender? Pizza, pero ¿qué marca? De chau. Y también tienes de... ¿Cómo se llama esta? Es salchicha. Chorizo. Chorizo y jamón. Chorizo y jamón. Ok. Vamos, entonces. ¿Ya vamos a vender entonces? Vamos. Hola. No, claro. Cuidado. ¿No le gusta la pizza? Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, 50 centavos cada pieza, dice ella. Sí, pero muchas gracias. Le agradezco. Ok, pues gratis, pues. Sí, hazme uno. Va, mire. Ok. Su primera venta. Ok. Rita. Está haciendo nombre de Dios. Sí. La pizalla dice chau. ¿De dónde piensa, cree usted que es ella? Chau. ¿De qué país? De España. De España. De España. Ah, mira. Te compraron. Ajá, la prueba. Exacto. Sí, es de ahí, ¿verdad? Ajá. Está buena esa pizza usted. Para usted. No, está enfermo. Está enfermo. Pues sí. ¿Quieres comprar una pizza? No, gracias. No. Gracias. ¿Cuántas años tienes? Es de la mejor calidad, dice. Gracias. De ahí es verdad. Chau. Chau. Chau, dice así. ¿Ya la he probado entonces? Sí. Ah. De gratis dice si quiere probar una opción. No, es gratis. Ella le anda regalando. Adivine de qué país es ella. Se nos vino hasta acá, imagínese. Usted es árabe. Árabe. Sí, sí. Para usted. ¿Va? Sí, está trabajando. Miren. Gracias a Chau's Pizza. A Chau's. Aquí, la mera mera. Ahí está. Tiene que probarla. Esta de acá. Sí. Está buena esa pizza usted. Miren. Ella también quiere. ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? Sí. Ja, ya ve, mire. Sí. Ahí está. Ahí está. Eso. Eso. Una bolsa también. Sí, nada. Buen provecho. Salud. Salud. Eso. Hola, ¿quieres comprar pizza? Bueno, bueno, pizza con Chau pizza. ¿Otro día? No, ahorita. Ah, regalamos. Ay, le escuché. No, no, ¿por qué? Primero a comprar, pero no a comprar. Ah, va, va, va. Lo regalas. ¿De dónde, qué país crees que es ella? No, no me acuerdo. ¿De dónde? Usted. ¿De dónde crees que es ella? No, mira, muchas de las novelas. ¿De las novelas puede ser? ¿De las novelas? De la India, de las novelas. Y es lo que él me estaba diciendo, que mucha gente dice que es de la India. No, pero no es de esas novelas. La comida afgan está. Sí. Sí. ¿Pero a comprar el pedacito de pizza? Con sencillito, imagínense, la gente ven y le acaba y le decimos, no, 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 está bien para ustedes. Sí, para ustedes, eso está bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿De peperón? ¿De peperón? Oh no. Necesita jamón, porque jamón se pone aquí también. No, 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 no. No, no, no. Solo uno. No, no, no. ¿No? ¿Pero a ver, Alberto me llamo? Agárrala todas. Sí, agárrala todas. Sí, agárrala todas. Porque por ahí andala ahí. Ah, va, está bien. Ya acá yo no traía. No. ¿No quieres de acá no? No. 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 La mandó a vender usted, pero yo creo que toda la regaló. Ah, la regaló. No, hombre. Sí. Yo le dije que eran vendidas, no regaladas. Sí. En este país nada se regala. Quizás en Afganistán. Sí. Sí. No, esta es comercial. Advertising. Advertising. Para Chau Pizza. Ok. Es la prueba gratis. La prueba gratis. Sí. Entonces este, vamos a hacer una cosa. Ok. La va a llamar, le va a decir. Dejame el número y nosotros la avisamos. Me dejé el número y la vamos a llamar. Ok. Creo que dentro de. Unos tres meses. Unos tres meses. O seis. O nueve. O nueve. Va a tardar un año. Bueno amigos, aquí este, aquí dándoles a conocer un poquito el negocio aquí de. Eh. Del profe Danilo. Y si quieren ordenar las pizzas y quieren probar esta pizza. Él tiene la entrega a domicilio con todo Santa Ana. Eh. Con la aplicación. Pedidos ya. Pedidos ya. Excelente. O si no, pues pueden venirla a recoger. Santa Ana es muy pequeño. ¿Cuál es el número de teléfono? Aquí está, miren. 6968-5415. Llame ya. Llame ya. Por pedidos ya. Excelente. Ponedas más. Te. Gracias.